7, 15 minutos, regresamos con más de primera página. Gracias a todos los que se conectan a esta hora por la señal de Globovisión para informarse en el primer punto informativo de Venezuela. Tenemos hoy entrevista internacional, nos conectamos a esta hora con Carlos Verísimo, es analista en política exterior con nosotros desde Miami, Florida, Estados Unidos. Y bueno, le damos la bienvenida esta mañana a primera página. Don Enrique, buen día, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Por aquí todo bien, gracias por acompañarnos. A la luz de los hechos y las especulaciones, porque Rusia confirmó este domingo oficialmente la muerte del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Le consulto, doctor, ¿qué impacto tiene esto para Rusia y su círculo de poder en el marco de la guerra en Ucrania, pero además la presencia que tiene Wagner en este momento en continentes como África? Realmente después de lo que había ocurrido con todo el contingente Wagner y fundamentalmente con Prigozhin, Rusia había entrado en una etapa de doble titularidad de poder, por así decirlo, donde uno de sus socios más importantes en cuanto a lo que sería la guerra establecida fuera de Rusia, había tenido una actitud realmente distante de lo que eran las ejeras de poder. A partir del fallecimiento de él en estos días, esto tiende a considerarse diferente, donde de nuevo el Kremlin pasa a tener la totalidad del poder sobre toda la población rusa. Lo que vemos en este caso, ya había habido algunos enconatos fundamentalmente en relación a cuál era el futuro de lo que podría tener este líder de las milicias Wagner. Con esto queda totalmente subsanado. Sí, es verdad, Wagner no trabaja solo en Rusia, vemos su presencia en varios estados y en varios países de África, donde se trabaja realmente en seguridad a cambio de ofertas de carácter fundamentalmente mineras de producción, donde ellas se van quedando con eso como forma de pago. Y ahora, doctor Carlos, ¿cómo se plantea el funcionamiento de Wagner sin Prigocin, que era un hombre considerado fuerte, con un importante peso económico, porque contaba con recursos financieros y además conocía muy bien la táctica y estrategia en muchos casos de la guerra, aunque esto a veces no beneficiara a su lado exactamente? Ya Rusia le había dado un ultimátum a toda la milicia Wagner para que se incorporara al ejército ruso. Esto está muy pocas veces publicado. Hay que profundizar bastante para ver este tipo de situaciones. Parte del por qué surgió todo este problema es porque las propias milicias no querían incorporarse al ejército ruso. Esa es una de las formas que tenía, en este caso, el Kremlin, como para poder dominar el tema de lo que serían la totalidad de estos ejércitos. Hay que ver que las milicias Wagner han tenido grandes éxitos en lo que sería el campo de batalla y el ejército ruso no tanto. Hay que analizar también, es muy interesante ver, como después del enconato que tuvo las milicias Wagner, como el ejército ruso tampoco tuvo ninguna posición demasiado clara de apoyo al Kremlin, sino que una posición tanto tibia en todo esto. Indudablemente, ¿quién paga los sueldos? Sería la pregunta de todo esto, porque hay que pagar sueldos. Rusia ya le avisó a Wagner que los sueldos solo se van a pagar si ellos se empiezan a incorporar dentro de lo que sería su staff del ejército. Y si no, las deudas van quedando. En ese caso, ese es uno de los grandes problemas que existía en este caso. Y con la muerte de Prigozín se terminó este tema. ¿A quién quedan las milicias hoy? ¿O a quién quedan este grupo de mercenarios? Pues, naturalmente, se tienen que ir plegando y ya se están plegando directamente al ejército ruso. Ahora, ¿y existe alguna posibilidad real que ante esta situación mucho de esto se disuelva? ¿Y qué representaría en medio de esta situación Belarus y su presidente Lukashenko? ¿Sería una esperanza para esas milicias que quedan? Es toda una pregunta. Realmente ha recibido muy poco apoyo. Ese es uno del que tú decís, José Enrique, es uno de los apoyos que han tenido. Se han disuelto parte de las milicias, sí. Wagner tiene algunos problemas internos de cohesión. Y después de esta muerte hubo más sospechas y además hay rumores importantes de que hubo más soldados que han desestido de lo que sería la guerra. Realmente han perdido también parte de su forma de poder trabajar. Ya que su líder, en este caso Prigozín, era un hombre que tenía un liderazgo claro, un hombre de un liderazgo fuerte y marcante. Eso va a debilitar un poco. Naturalmente, Ucrania sabe de esto, conoce el sistema y hemos visto en estos últimos días algunos avances interesantes. En medio de la operación en Ucrania, como la consiguió de Rusia, ¿qué impacto también tiene esto? ¿Y cómo se lee ya en Occidente, en los países europeos y en Estados Unidos? ¿Qué representa la desaparición del líder de Wagner? Y también, ¿cómo ellos están reconfigurando este apoyo hacia Ucrania en medio de esta contraofensiva? ¿Cómo podemos ver el escenario desde ambos lados? Hoy vemos que Europa ha tenido una posición mucho más fuerte en cuanto al apoyo a Ucrania. No sé si lo han podido comentar. Pero, en definitiva, hemos visto que algunos contingentes europeos que hasta ahora no se habían presentado como fuertes en todo esto, han apoyado directamente a Ucrania. Y estamos hablando de contingentes de punto de vista militar, aunque sean tácticos, aunque sean de enseñanza, lo que tienen la forma de enseñar las máquinas que ellos están regalando a la Ucrania, o las máquinas de guerra en este caso, que tienen que ser usadas. Del otro lado del mostrador, tenemos un apoyo que tendría que ser catalogado como un apoyo suave por parte de China, Rusia, que le está comprando todo el petróleo que Rusia puede producir, y todo lo que sería la parte metalmecánica. Naturalmente, hoy China no abastece a Rusia de ningún tipo de indumentaria de carácter militar o maquinaria de guerra, de ninguna forma, pero ya en el correr de este año, los primeros meses de enero y febrero, que en la bolsa de valores de Moscú se haya cotizado el yuan chino, indica claramente cómo viene el bloqueo hacia Rusia. Rusia está bloqueado, por así decir, en todo lo que serían sus pases de dinero, o sea, sus transferencias de dinero al mundo occidental, y logra de esta forma recibir fondos que son importantes para la continuación de la guerra. Este es el escenario más o menos que tenemos en el mundo, donde el occidente tiene una posición clara hacia Ucrania, China tiene una posición un tanto ambigua, pero indudablemente no corta su relación con Rusia, uno de los propósitos más importantes en Europa. Claro, y de eso vamos a estar hablando en la próxima parte, doctor Carlos, porque en los últimos días ha cobrado relevancia el bloque de los BRICS, que lo conforman tanto Brasil, India, Sudáfrica, China y Rusia. Se reunieron la semana pasada en Johannesburgo, y bueno, vamos a ver también qué perspectivas ha dejado esto en medio de lo que se vive en el mundo, esto que se plantea de ese lado, un mundo más multipolar, y hacer frente a las economías del Grupo de los Siete, liderados por Estados Unidos, desde luego, y otros países occidentales. Pero en la próxima parte queremos conversar sobre esto con nuestro invitado, Carlos Verísimo, es analista en Política Exterior y nos acompaña esta mañana en Primera Página. Le pido que se quede con nosotros. Gracias. Estimado Carlos, yo le consulto ahora con este anuncio y con lo que ha trascendido en los últimos días, cómo se plantea esta reorganización de un orden mundial a favor del sur global, como así lo han planteado los líderes de los BRICS, y además, qué peso económico tiene este bloque en este momento de división y tensión en el mundo. José Enrique, es realmente la noticia del año, la incorporación de estos nuevos países, que supone, además de lo espectacular del anuncio, todo un entramado y armado de relaciones comerciales y diplomáticas bastante difícil. Entre el anuncio y lo que puede ser la realidad, va a suponer un trabajo arduo, dificultoso. No solo porque las relaciones de algunos países tienen una disimilitud, son muy diferentes unas entre las otras, sino que muchos arrastran situaciones complejas que no son tan fáciles de poder coordinar. El anuncio, veamos cómo se hizo, el BRICS era un conglomerado de países emergentes, que hoy incorpora otros países que no podrían ser calificados como emergentes, como puede ser Irán o Argentina. En todo caso, hay varios en estos casos que son países que pasaron de ser emergentes para países muy modernos, como puede ser Emiratos Árabes. Entonces, ha cambiado un poco lo que sería la conformación del propio grupo, eso supone un esfuerzo importante de sus organizadores, supone un esfuerzo importante también de cada uno de los países de ceder y conceder alguna de estas situaciones. Sin ir más lejos, y para tocar el tema de América del Sur, Argentina y Brasil ya comparten, junto a Venezuela, Paraguay, Uruguay y el Mercosur, una estructura muy formal, muy establecida, muy afinada, por así decir, pero en la realidad, después, en lo que es comercial, en lo que es migratorio, no tienen las mejores relaciones Paraguay con Brasil. Hace solo 15 días, Paraguay, perdón, Argentina y Brasil. Argentina le intenta poner un nuevo peaje a la hidrovía Uruguay-Paraná y a Río Paraguay, donde Brasil se queja sobre este tipo de situaciones. Esperemos que los BRICS puedan, de alguna forma, fructificar de ahora en adelante. El anuncio fue un anuncio bastante ambicioso, que suponemos que va a dar muchísimo trabajo, ojalá que eso se dé. Ahora, doctor, estimado Carlos, esta cumbre y el peso de los BRICS que se plantea, ¿representan realmente una alternativa al grupo de los siete y a las economías más desarrolladas? ¿Qué papel juega? Ahí está. Hay situaciones totalmente diferentes. Rusia es una que tiene un bloqueo por parte de la guerra. Irán es otra que tiene un bloqueo por parte de situaciones de terrorismo, consideradas sí o no, dependiendo de cómo uno los va viendo. Y Argentina tiene algunas situaciones de urgencia. A fin de unión, no importa el que gane, necesita recibir fondos. China está con un proceso de desaceleración. Y hay que ver que el Banco de BRICS, el Banco de Desarrollo, por más que fue fundado en el 2014, está con algunos problemas en cuanto a la cantidad de liquidez que tiene que insertarse internamente. Indudablemente, los dos países árabes, que son grandes prestamistas, tienen ese sentido, incorporar dinero al Banco BRICS, que hasta ahora solo viene siendo incorporado por parte de China. Argentina necesita indudablemente algo antes del fin de año y creo que va a tener que mirar nuevamente al norte. No tiene otra situación. Y por otra parte, la cantidad de bonos argentinos que tiene la banca norteamericana son enormes. Entonces, es indudable que organismos mucho más afinados, como puede ser el Fondo Monetario Internacional o el propio BIC, sean más rápidos en prestar que BRICS. En definitiva, falta mucho tiempo. ¿Es esperanzador lo que está surgiendo? Sí, claro que es esperanzador. Pero está faltando tiempo y en algunos de estos países, en vez de ser emergentes, son países que tienen situaciones de emergencia. En medio de los desafíos que tiene el grupo, ¿cómo se diluirían esas diferencias también con algunos miembros que son más cercanos a Occidente? ¿Cómo se plantea el escenario en ese sentido? Es una muy buena pregunta. Algunos de estos países tienen algunas relaciones que todavía no están totalmente afinadas. Naturalmente, los de BRICS, los fundadores de BRICS, ya tienen un cierto relacionamiento, tienen su banco común, intentan una moneda común, etcétera, etcétera. Tienen un proceso mucho más afinado. Pero para tratar temas sudamericanos, que son los más fáciles para nosotros, veamos que la propia Argentina todavía considera algunos de sus analistas o los que están internamente, sin ningún tipo de prueba al final del día, de que Irán fue la que hizo los atentados en la AMIA, los dos mayores atentados que tuvo Argentina en su historia. Ese tipo de situaciones también se empezaron a hacer. Ni dejemos de averiguar o de ver la posición de India, que por un lado quería la reunión de BRICS, pero no quería la moneda común, no quería de alguna forma insertar nuevos países, quería continuar en este mismo bloc de países emergentes, pero bueno, sufrió mucha presión del lado brasilero, del lado ruso, del lado chino, de incorporar nuevas situaciones. Hay grandes beneficiados en el BICS, sí, indudablemente, porque se tornan conglomerados interesantes, donde se intentan aumentar el comercio. Hoy China necesita aumentar la capacidad comercial y de exportación, de cualquier manera, ya que está teniendo muchos problemas en cuanto a ese rubro. 14% menos que el año pasado es lo que se podría considerar a fin de año de exportaciones chinas. Entonces, el BRICS es muy favorable para ese tipo de países. Bueno, interesante lo que nos plantea esta mañana en esta entrevista. Le agradezco mucho por acompañarnos. Ya veremos entonces cómo avanza este proceso y en el caso de los países que quedan también por adherirse, como en particular Venezuela, que ya se ha dado un paso según lo que ha dicho el gobierno en este sentido. Gracias por acompañarnos, Carlos Verísimo, analista en Política Exterior. Un saludo grande, José Luis Keir, y muchas gracias por estar. Un placer que nos haya atendido esta mañana en Primera Página, desde Florida, Estados Unidos, analizando temas interesantes, además, y que están en la agenda internacional. Son las 7.35 minutos, amigos. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Tenemos más actualidad en el primer punto informativo de la televisión, interactúe por arroba, primera página, en la red social Instagram, y también en la red social Ex. Ya regresamos.